Bienvenidos a Maquitips. Ten en cuenta que la función de la base de maquillaje es cubrir ligeras imperfecciones, mejorar el aspecto de la piel y dejarla uniforme y luminosa. Para imperfección de colores más fuertes, oscuros o relieves como acné, debes usar productos correctores. Recuerda suscribirte para más tips y deja tus preguntas de maquillaje e intentar responderlas en el próximo video. Gracias.